Luego de varios años de espera, la película Girón de Niebla del director Julio César Estrada fue estrenada dentro de las actividades del Festival Internacional de Cine Fantástico, Terror y Ciencia Ficción, Feratum. Ya han sido tres años de momentos críticos, pero bueno, finalmente ahora ver hacia adelante, la película ya se estrenó. Estoy muy contento y creo que se ve reflejado en el público. Hoy Girón de Niebla es nuestro mejor proyecto y las impresiones y ver la cara de la gente, eso es maravilloso. Y sé que un estreno comercial no es estar esperando lo que puede decir la taquilla, es esperar la proyección que puede tener para más gente. Aunque la película se basa en el guión del mexicano Carlos Enrique Taboada, su directora afirmó presentar elementos únicos combinados con la propuesta audiovisual de otros cineastas. Hago una historia más a lo que a mi parecer o a mi punto de vista merecía Girón de Niebla. Fue un trabajo ardo de tratamientos de guión y de ahí fue, junto con Gustavo Moeno y Ángel Pulido, hacer esta sinergia con el guión y realmente no hacerle un homenaje a Taboada, sino a la historia. Y sí hay homenajes, ya de manera personal, mucho en iluminación, me encanta Ciudadano Kane, tengo esa referencia visual y sí un poco de psicosis, Hitchcock, inclusive la música. Con información de Verónica Pérez e imágenes de Eric Gómez, enviados, Notimex.